Bueno, muy buenas noches, estamos en un programa más de Entre Canas y Ganas, hoy tenemos otras canas que no son las de Don Óscar Alfaro, es la representación, Don Roger, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, un gusto y la verdad es que es un placer estar aquí. Ahí trato de disimular las canas, pero ya después de cierta edad no hay manera posible. Espero no haberme jalado una torta y que haya sido indiscreta, perdón Don Roger. No, para nada, en absoluto, en absoluto. Bueno, Roger, muchísimas gracias en primera instancia por estar aquí, por dedicarnos esta hora para explicarnos sobre este tema del ROP y sobre todos los cambios que surgieron con la nueva legislación. No sé si podríamos empezar como explicando qué es concretamente el ROP, de dónde viene, cuál es el aporte que se hace. Claro, sí, claro, muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí y la verdad es que un programa con un nombre tan particular, digamos, ahí después nos van a tener que explicar, digamos, por lo menos a mí de qué se trata y el origen del nombre en este caso, que supongo que ya lo habrán explicado en algún momento. En realidad, el tema es importante en el sentido que ha estado en la palestra de discusión nacional ya desde hace algunos meses. Es un tema que inclusive es prepandémico, es un tema que sale y surge en su discusión en la Asamblea Legislativa antes de que se iniciara o que estuviera el proceso lamentable de la pandemia y de la crisis y del impacto que esto ha tenido. Es importante, para contestar a la pregunta que me hace, que efectivamente Costa Rica vive en un sistema de pensiones y es un sistema de pensiones multipilar. ¿Qué significa que es un sistema de pensiones multipilar? Que tiene un primer pilar que está constituido por los regímenes básicos de pensiones, como son el IBM, el régimen de invalidez, vejez y muerte, o los regímenes sustitutos al IBM, como son el Magisterio Nacional o el Poder Judicial, y está en un segundo pilar donde se encuentran los regímenes complementarios de pensiones. Los regímenes complementarios de pensiones nacen a partir, ya como ley, de manera formal en el año 2000 con la Ley de Protección al Trabajador. Y la Ley de Protección al Trabajador lo que viene a generar es una reasignación de cargas sociales, las que pagamos todos nosotros, y con esa reasignación de cargos sociales crea un fondo de pensión complementario que efectivamente viene a contribuir o a fortalecer lo que tiene que ver con el régimen básico de pensión. Es decir, cuando usted en Costa Rica, y vamos a ver, vos que estás joven, cuando usted en Costa Rica quiere pensionarse, usted va a tener dos opciones en este caso. Usted va a tener el régimen básico, si es asalariado y si cotiza, evidentemente, del IBM para pensionarse por la caja que llamamos, que es el régimen universal, y va a tener un complemento de esa pensión. El complemento de esa pensión se lo da el ROC, el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Ese es el que le da a usted la complementaridad. Entonces, cuando usted habla de una pensión, tiene que hablar de un monto de pensión global que está constituida por esos dos rubros. El régimen obligatorio de pensiones complementarias adquiere importancia o relevancia en estos momentos, digamos, dada la discusión que existe sobre los problemas que tiene IBM. De verdad, digamos, ha sido, creo que conocido por todos los problemas que en el régimen de invalidez de jefe y muerte hay, cómo efectivamente las pensiones han venido perdiendo valor. Entonces, de ahí que ese régimen, digamos, adquiere valor. En su artículo 9 establece esa complementaridad. Ahora, ¿cuánto me aporta? Y una vez para entrarle a la otra pregunta que usted me hacía, ¿cuánto me aporta y cómo se cotiza ese régimen? O sea, ¿cómo funciona esta cuestión? En el caso específico, cuando uno habla de una pensión, una pensión te paga un monto o un beneficio jubilatorio durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, vos llegas a cumplir determinada edad y determinados requisitos y a partir de ahí te dice, bueno, usted tiene derecho a pensionarse. Ese derecho a pensionarse va a depender de qué? De la continuidad de cotización que usted tuvo durante toda su vida laboral y del monto de las cotizaciones. ¿Qué significa eso? Eso es lo que significa es que si usted cotizó mucho, tiene un salario alto y tiene una cotización alta, y usted cotiza de manera continua, probablemente eso se va a ver reflejado en su monto de pensión. Pero si usted tiene poquitas cotizaciones y tiene cotizaciones bajitas, pues su pensión va a responder a esa, digamos, a esa realidad. Se dice, teóricamente, porque no necesariamente es así, que usted con la pensión básica o con la pensión del IBM, que ya dijimos que es el primer pilar, usted va a tener una tasa de reemplazo de aproximadamente el 60%. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el porcentaje del último salario o el promedio de pensión que usted tiene es el promedio de salario. Es decir, si usted en promedio de los últimos salarios tuvo 100 colones y su pensión es de 60, su tasa de reemplazo es del 60%. El RO, o el régimen obligatorio de pensiones complementarias, hacer un complemento te viene a dar una tasa de reemplazo del 20%. Es decir, tienes el 60% original más el 20%. De esto estamos hablando teóricamente, porque sabemos que IBM está pagando tasas de reemplazo más bajas. El RO en este momento está pagando una tasa de reemplazo de aproximadamente el 10%. Por una razón muy sencilla, está a la mitad de su periodo de maduración. Un régimen madura a los 30 o a los 40 años. Yo sé que cuando hablamos de tanto tiempo, a veces las personas muy jóvenes, y la verdad es que me alegra escuchar hablar de estos temas con gente joven, bueno, con toda la gente, pero con gente joven particularmente, por una razón muy sencilla, a veces comenzamos a preocuparnos por nuestra pensión cuando ya estamos cerca o de pensionarnos. Y nos damos cuenta de que en realidad no cotizábamos lo que teníamos que cotizar, que teníamos una serie de situaciones que debimos haber resuelto, digamos, y que evidentemente las tenemos que resolver en una etapa de la vida, digamos, más complicada. Ahora, respondiendo, dicho lo anterior, respondiendo la pregunta que hoy me hacía, entonces el ROP es una pensión complementar. Entonces, es un ahorro que usted hace, no un ahorro, es una cotización que usted hace durante toda su vida laboral para tener una pensión que va a ser complemento de su pensión original o de su pensión base. Ahora, ¿cuánto es ese monto? ¿Verdad? ¿Cuánto es lo que usted cotiza? Usted lo que cotiza para el ROP es un 4,25% del salario. Aquí es importante señalar dos cosas. Si usted, ¿cómo se llama? El ROP, ¿a quién aplica? El ROP aplica solamente para los asalariados. Las personas que trabajan independiente, ¿verdad? O que trabajan por cuenta propia, que llaman, no cotiza para el ROP. El ROP es una cotización o un aporte que se hace para las personas asalariadas. Estas otras personas independientes, si querés, ahora lo podemos hablar, porque me parece que vos o mucha gente que está en esa categoría, tienen otras opciones. Y ahorita lo podemos conversar. Entonces, ese 4,25% es un capital o un aporte que se hace mensualmente y que las operadoras de pensiones van administrando durante toda la vida. ¿Verdad? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que la persona adquiera el derecho para pensionarse. ¿Y aquí qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Las operadoras de pensiones, que son seis, y yo represento a Popular Pensiones, soy el gerente de Popular Pensiones, entonces, digamos, por eso lo digo también, porque uno también tiene que hacer la colocación de marca importante, ¿verdad?, en este caso. Administramos las pensiones y se va haciendo esa masa de recursos en una canasta que se registra, en una cuenta individual que tiene el nombre de Paula Román Quirós y sabemos que esa masa de recursos va a ser para que Paula Román Quirós, cuando adquiera el beneficio jubilatorio, pueda retirar esos recursos de determinadas formas. Sí es importante señalar lo siguiente. Ese 425 se invierten, las operadoras lo invierten y las operadoras lo que tienen que hacer es maximizar esos recursos. Es decir, si usted tiene un acumulado, por ejemplo, al final de su vida laboral, de 10 millones de colones, probablemente de esos 10 millones de colones, el 60%, es decir, 6 millones de colones, sean generados por los rendimientos que hicieron las operadoras. Es decir, un 40% son probablemente aportes y un 60% probablemente son rendimientos. Por eso es tan importante que las operadoras puedan maximizar esos rendimientos y esos recursos, porque entre más maximización óptima de los recursos haya, pues más posibilidades de pagar las pensiones hay en este caso. Entonces, básicamente, digamos de que se trata el ROP, es un régimen complementario de pensión y usted cotiza un 425 que administra las operadoras de pensiones, ¿cuándo usted adquiere derecho al ROP? ¿Usted adquiere derecho al ROP cuando se pensiona? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso hipotético de que yo laboro, digamos, como asalariada y entonces voy cotizando con alguna de las operadoras que actualmente están disponibles, pero en algún momento yo corto, digamos, esa operación, empiezo a ser trabajador independiente, entonces pues ya no estaría con algún régimen, ¿verdad, propiamente? Entonces, ¿qué pasa con ese ROP? Vamos a ver, esa es una muy buena pregunta. Hay muchos casos, o sea, la idea es que uno tenga una continuidad laboral permanente, ¿verdad? El ROP nunca, el ROP siempre es de la persona y existen mecanismos para retirarlo. Por ejemplo, si es una persona que efectivamente, qué sé yo, trabajaste durante determinado tiempo y acumulaste dos millones de colores en el ROP y dejaste de trabajar y seguiste trabajando independientemente, hay dos formas ahí. Si usted siguió trabajando de manera independiente y usted cotizó de manera voluntaria para el primer pilar o para IBM, en este caso, si estamos hablando del régimen universal, usted va a llegar a un momento en el que va a tener derecho a una pensión de IBM, ¿verdad? cuando usted tenga derecho a esa pensión del régimen de invalidez, dejece y muerte, el requisito para obtener el ROP es saber tener una pensión del primer pilar. Usted puede llegar a retirar ese ROP y de acuerdo a la reforma actual que está en la ley, usted puede llegar con ese ROP y establecer los diferentes mecanismos de retiro que hay. O sea, y ahora podemos hablar de eso, que son la renta programada, o las diferentes formas de pensión. Entonces, cuando usted adquiere el derecho de pensión, usted llega y puede recoger ese ROP. Ese ROP, si usted lo dejó de recocitar para él, va a seguir incrementándose en qué monto, en el monto de la maximización de los beneficios, de los rendimientos que usted tenga. Esa es una forma. Entonces, ahí se le puede dar. Evidentemente, lo ideal es que vaya cotizando porque esa masa de recursos usted la puede ir haciendo más grande. La otra forma que puede pasar en este caso es la siguiente. Y digamos que usted dejó de cotizar para el ROP, porque fue trabajador independiente y lamentablemente no cotizó tampoco para un régimen del primer pilar. ¿Verdad? No siguió cotizando. Entonces, diga que usted no va a consolidar un derecho en el primer pilar o una pensión del régimen básico. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, la ley establece que si que si una persona está en esa condición cuando cumpla 65 años y no tiene expectativas de pensionarse, se le devuelvan los recursos acumulados en el ROP. Entonces, esos recursos del ROP siempre se los va a administrar una operadora y siempre son de las personas que los cotizaron y siempre se les devuelve a esas personas. Simplemente que se les devuelve de alguna en un momento de la vida porque es una pensión en la cual ya la persona adquiera un derecho o un beneficio gubernatorio. Es decir, una persona joven o de mediana edad si llega a retirar el ROP no tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque evidentemente es una pensión y entonces tiene que cumplirse determinados requisitos. Entonces, esas son, digamos, eso responde por lo menos a lo que vos estás preguntando en este momento. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con los casos de las personas que fallecen antes de los 65 años? ¿Qué pasa con ese ROP? Las personas eso es una buena pregunta también. ¿Qué es lo que pasa con esos casos? Las personas tienen beneficiarios. Por ejemplo, si usted tenía beneficiarios en el primer pilar y se logran constatar como tales, esos beneficiarios son los mismos beneficiarios que tiene en el ROP. Pero inmediatamente surge la pregunta siguiente. ¿Qué pasa si usted no tenía beneficiarios en el primer pilar? ¿Verdad? O sea, eso es lógico. Lo que pasa ahí es lo siguiente. Usted cuando en el ROP usted llena un formulario donde designa una serie de beneficiarios. Entonces, usted ahí tuvo que haber designado una serie de beneficiarios y a esas personas le corresponden estos recursos. Pero inmediatamente surge la otra pregunta. ¿Y si yo no llené a nadie en el formulario? ¿Verdad? Entonces, ahí las personas que quieran disputar los recursos que uno tenía en vida, digamos que en el caso del ROP, tendrán que hacer el reclamo y eso será determinado por un juez de trabajo o un tribunal de trabajo de acuerdo como lo establece el artículo 85 del código de trabajo. Entonces, ahí viene el orden taxativo, dirían los abogados, de las personas que podrían tener derecho a sus beneficios. Entonces, digamos, los recursos siempre le van, digamos, a quedar a alguien en estos casos, en el caso de los beneficiarios. Dentro de las reformas que se aprobaron con la ley 9906, y aquí para hablar de todo un poquito, ¿verdad? Uno de los temas que efectivamente se aprobó en la ley es que puede ser que hayan recursos que no reclame nadie por razones, por varias razones, pueden ser que eran recursos poquitos para algunas personas que nadie se interesó en reclamarles o lo que fuera. La ley lo que establece ahora es que toda esta olla de recursos que efectivamente no han sido reclamados por alguien y que está en poder de las operadoras que siguen administrando, después de 10 años de que no exista ningún reclamo ni nada, esos recursos tienen que pasar al régimen no contributivo de la caja. Van a fortalecer el régimen no contributivo de la caja. Entonces recordemos, el régimen no contributivo de la caja es eso, es un régimen que no responde a la cotización, se utiliza para atender personas en pobreza, el no contributivo de la caja. Entonces, estos recursos de la caja han estado ahí sin movimiento y no lo reclamó nadie y pues entonces se pasan ahora con la nueva ley, pasan efectivamente a que se hagan a fortalecer ese régimen. Recordemos que estas pensiones son las que son administradas por IBM y actualmente son un monto aproximado como de 80 mil colones y es para las personas que tienen pobreza y pobreza extrema cumpliendo una serie de requisitos. Entonces, eso es lo que efectivamente implicó la modificación reciente de la ley. Ahora, por lo general cuando hablamos del ROP también tendemos a hablar de lo que es el fondo de capitalización laboral. ¿Cuáles son las opciones propiamente del fondo de capitalización laboral y además con el tema de beneficiarios el fondo de capitalización laboral funciona de la misma manera que el ROP? Son dos cosas completamente diferentes y es importante que la gente que nos está viendo y escuchando lo tenga claro. El ROP es una pensión y cotizan los asalariados para esa pensión. El fondo de capitalización laboral es un auxilio de cesantía, es con un seguro de desastreo. Ahí, digamos que me perdonen mis colegas y amigos especialistas en la materia, pero es para que se entienda mejor, digamos eso. ¿Cuándo usted tiene derecho al fondo de capitalización laboral? ¿El fondo de capitalización laboral usted tiene derecho cuando a usted lo despiden de su trabajo con o sin justa causa y ahora recientemente se aprobó una ley en abril creo la 98 39 que establecía que todas aquellas personas que se les suspendió la jornada de trabajo o que hubo una reducción de la jornada de trabajo también tenían derecho al fondo de capitalización laboral. Y hay otros mecanismos por los cuales la gente puede acceder al fondo de capitalización laboral como son los mecanismos de retiro masivos conocidos como el quinquenio que después de usted que cumple cinco años de laboral de manera continua para un mismo patrón usted tiene derecho a retirar el fondo de capitalización laboral. Entonces es importante que quede bien clarito esa diferencia porque uno responde a un auxilio de cesantía a que las personas tienen derechos cuando hay cuando están en algún nivel de desempleo o en las condiciones que mencioné anteriormente y el otro es el drop que responde como se llama a una pensión como tal entonces es importante que quede claro y lo que uno recomienda siempre en el caso del fondo de capitalización laboral que las operadoras de pensiones ahora terminamos de entregar con vamos a ver con este tema de la pandemia recordemos que la tasa de desempleo la formal puede superar el 25% o estar cercana al 25% más bien y si ahí usted le mete su empleo visible invisible esas cosas de que no tienes que cumplir toda la jornada laboral y todo lo demás puede llegar hasta un 40% nosotros hemos estado en una entrega masiva del fondo de capitalización laboral porque en Costa Rica lamentablemente y producto de la pandemia ha habido una destrucción del empleo y eso es real bueno vos que sos de Pérez Celedón porque ya lo dijo antes y los que no sabían la muchacha es de Pérez Celedón este como se llama sobre todo en ciertas zonas verdad se ha manifestado más y esa destrucción del empleo genera un impacto y mucha gente ha llegado a retirar esos recursos la pandemia nos ha afectado de manera fuerte en eso pero entonces ahí estamos hablando claramente de un seguro y un auxilio de cesantía nosotros hemos pagado en la industria no me acuerdo como 300 mil solicitudes de retiro del fondo de capitalización laboral y uno a veces maneja las estadísticas de manera muy fría porque hablabas de casi 600 mil desempleados pero cuando le comenzas a poner rostro a cada una de esas situaciones las familias o sea es que imagínate vos que una suspensión de contrato eso que te hace y ahí a vos te dicen en la empresa donde trabajas andate para la casa porque te voy a suspender el contrato porque no puedo por el tema de la pandemia y vos te vas para la casa sin cesantía te vas sin salario y tenés chiquitos y familia digamos el tema realmente difícil pero bueno retomando el fondo de capitalización laboral se refiere a a atender estas estas situaciones verdad y el robo es una pensión entonces los requisitos para obtenerlo son diferentes ok entonces a partir de la aprobación verdad de la ley 9906 que fue ahorita en octubre del presente año hay una diferencia digamos en las opciones de retiro para las personas que se pensionan antes del 1 de enero del 2021 y las personas que se pensionan posterior a esa fecha no sé si podemos hacer como hay un poco la distinción el detalle porque creo que eso más ha generado como esa duda de incertidumbre sí la gente sí y muchas gracias porque efectivamente nosotros hacemos un esfuerzo desde la operadora por tratar de explicar este tema en cuanto lugar podamos para que efectivamente las personas puedan comprenderlo bien uno el ROP se retira cuando la persona adquiere la pensión lo explico es decir si usted llega a retirar el ROP en este momento le decimos que no porque está en plena vida laboral y es que son casos que pasan verdad o sea la gente llega a retirar el ROP y gente y ellos no entienden situaciones difíciles pero que están lejos a pensionarse o sea el requisito para retirarlo es pensionarse él está pensionado del primer pilar o sea del IBM de la Administración Nacional de Puebla eso eso por ese lado para que lo tengamos claro hay diferentes formas de retirar los recursos ¿verdad? entonces tienen nombres como sofisticados pero en realidad son temas muy sencillos sofisticados no digamos sino que les ponen nombres este este me imagino que son abogados los que hacen con todo el respeto y el cariño que le tengo muchísimos abogados ¿verdad? bueno ya sabemos que sos abogada ¿verdad? entonces por eso dije que con todo el cariño y el respeto que le tenemos a los abogados este yo también tengo algunos amigos abogados y otros conocidos entonces ¿cómo se retira el ROP? hay una hay una forma que actualmente existe en la ley anterior y en la reforma que es la renta vitalicia que es que te agarra el acumulado de recursos que si yo los 12 millones de colores o los 10 millones de colores que vos tenés y vos compras una especie de seguro a una aseguradora y la aseguradora te ¿cómo se llama? te da una renta o una pensión durante toda tu vida y las condiciones pues ahí tendrán que estar definidas por la aseguradora ahí es importante mencionar que esto lo decimos porque está en la ley pero todavía ninguna aseguradora en este país entonces para que la gente digamos sepa que si van a perder eso ninguna aseguradora está dando ese producto la otra forma es una renta vitalicia este o lo que es lo mismo una pensión para toda la vida en el sentido de que pero si se llama renta perdón la otra es una renta permanente la anterior es una renta permanente que es lo que es es lo siguiente cómo se calcula esta renta permanente o esta forma de pensión lo que se hace es que se toman los rendimientos de los últimos 12 meses que tuvo la persona se calcula el promedio de esos rendimientos y se le paga mensualmente ese monto que da ¿verdad? no sé si me expliqué se sumaron esos rendimientos de los últimos 12 meses a la base esa suma los divide entre 12 y a partir de ahí le pagas esa cifra mensual durante un año al año siguiente ¿qué haces? agarras otra vez los rendimientos de los últimos 12 meses y volvés a recalcular ¿qué es lo que estás utilizando ahí? únicamente estás utilizando los rendimientos el capital lo estás dejando ahí entonces la persona tiene ese derecho ¿para qué dejas ese capital ahí? para los beneficiarios para digamos dejarlo en sucesión alguna de estas cosas hay gente que dice yo no lo quiero gastar todo quiero dejárselo a mis hijos quiero dejárselo a mi esposo este en ese caso esa es la forma hay otra gente que dice no la verdad es que yo voy a calcular mi rob con el capital y los rendimientos esto es lo que se conoce como el retiro programado en donde se agarra el capital más los rendimientos este y se calcula una pensión a partir de ahí hasta que la persona que fallezca para eso se utilizan unas tablas de mortalidad que lo que hacen es calcular la probabilidad de muerte o de vida dependiendo como lo que las ven de las personas esas tres formas son las que han existido siempre y siguen existiendo con la reforma no se cambiaron ¿qué fue lo que introdujo la reforma? la reforma introdujo una nueva forma porque parte de los reclamos de la gente que existía era que daba pensiones muy bajitas esas pensiones bajitas se daban ¿por qué? porque este porque probablemente las personas habían cotizado poco recordamos que el ROP y la masa de recursos está asociada al porcentaje de cotización que vos haces y a la irregularidad o a la regularidad de cotización aunque más irreguladas haya sido tu vida laboral pues en términos de cotizaciones pues evidentemente eso va a afectar más el fondo y una forma de mejorar las condiciones en las que se daba esto es calcular una renta se llama una renta temporal a la expectativa de vida condicionada ¿pero qué significa esto? para entenderlo en un buen cristiano esto es lo que significa vamos a ver hay una cosa que se llama la esperanza de vida al nacer que es ¿cuánto se espera que una persona vaya a vivir cuando nace? las mujeres en Costa Rica se espera que vivan 82 años cuando nacen y los hombres andamos como en 77 78 cuando nacemos pero conforme vamos superando nuestra vida vamos teniendo esperanzas de vida residuales por ejemplo una persona a los 65 años espera que viva 20 años más eso es estadístico ¿verdad? o sea evidentemente no es que le van a decir a vos no es 65 ya copiaste 85 te tienes que morir no ¿verdad? o sea los actuarios tienen esa manía pero no es así ¿verdad? o sea y hay un tema interesante en este país en Costa Rica es nada más como paréntesis para decirlo en Costa Rica nosotros pensamos que nos vamos a morir en Costa Rica nosotros pensamos que nos vamos a morir antes de la cuenta o sea nosotros vivimos más de lo que creemos que vamos a vivir o sea usted pregúnte a cualquier persona como a los 70 ya no voy a morir usted los ve como 80 90 y ahí están ¿verdad? o sea eso es una realidad digamos uno no y nosotros vivimos más de lo que creemos que vamos a vivir eso para los sistemas de pensiones es complicado porque entre más viva una persona más tiempo tenés que pagar bueno pero eso era cerrando el paréntesis la expectativa de vida condicionada lo que plantea es lo siguiente entonces vos a los 65 años yo tengo mis 10 millones de rob por decirlo de esta forma y este yo le voy a calcular a esa persona una renta y se dice que esa persona va a vivir 20 años más entonces yo en lugar de calculárselo para toda la vida se los calculo a 20 años entonces eso eventualmente me sube el monto de la pensión pero solamente se va a pagar durante 20 años porque ¿qué pasa cuando las personas llegan a los 85 y allá te consumiste todo el saldo de rob ¿verdad? ¿y qué pasa después de eso? ya no podés y no tenés más recursos eso es lo que se conoce como el riesgo de longevidad ¿qué significa eso? que vos llegas a una edad grande sobrevivís a esa edad y ya no tenés esa cobertura ¿verdad? y tenés una pensión muy bajita y seamos claros las personas vamos perdiendo nuestras facultades conforme vamos envejeciendo y eso es normal y nuestra capacidad de conseguir trabajo y de generar ingresos es un tema lógico nos vamos deteriorando digamos digamos hablando ¿cómo se llama? de hablando hablando nosotros del programa y de las canas ¿verdad? pues evidentemente ya y eso es parte del deterioro que uno va teniendo en su vida normal digamos y así es hay una definición de envejecimiento a nadie le preguntaban a alguien que cuando comenzaba uno a envejecer y en realidad uno comienza a envejecer desde que nace y eso es y eso es una y eso tiene que tenerlo muy clara haciendo otro paréntesis es una discusión que tenemos que tener en nuestro país en Costa Rica el 10% de la población es adulta mayor en menos de 20 años el 20% de la población va a ser adulta mayor este cada vez hay menos jóvenes o sea probablemente tu mamá o no sé si tu mamá o en tu familia tenga más hermanos y hermanas de los que vos tenés y probablemente probablemente una persona joven digamos lo que quiere tener es si acaso un hijo si decide tenerlo porque hay casos que te dicen yo no tengo hijos ¿verdad? y eso es así entonces también tienes un problema porque esa población joven no te va a contribuir a hacer eso pero bueno ese es otro tema que probablemente inviten a a alguien más a hablar de este tema pero es un tema interesante entonces esas modalidades esas modalidades incluyo ahora esas cuatro modalidades permanecen para siempre ¿verdad? o sea se mantienen la pregunta que vos hacías era con relación a dos transitorios que se incorporaron hay dos transitorios para que las personas puedan retirar de manera acelerada los recursos bueno uno para retirar de manera acelerada los recursos otro con otra modalidad de retiro el que mencionábamos primero era el del transitorio 19 que dice que todas las personas que antes del primero de enero del 2021 se encuentren pensionadas o adquieran el derecho al beneficio jubilatorio podrán retirar los recursos de una forma acelerada de la siguiente manera pero primero tengamos claro quiénes son ¿verdad? todos los que antes del primero de enero están actualmente pensionados estamos hablando de unas docentes personas en todo el sistema para el ROT ¿verdad? o quien adquiere el derecho ¿qué es adquirir el derecho? que ahora en noviembre resulta ser que yo fui a la caja y me dijeron usted tiene derecho a pensionarse a partir del primero de enero ¿verdad? no significa que me pensione explico puedo decir a pura vida pero me voy a pensionar en el 2023 excelente pero si tiene usted el derecho a lo que voy a decir usted puede retirar los recursos acumulados que usted tiene en el ROT en 30 meses es decir usted dice no vean señores de la operadora de pensiones yo quiero retirar lo que tengo en el ROT bajo la modalidad de 30 meses y resulta ser entonces llega y usted lo retira en 30 meses o sea le agarra la platita que usted tiene y se la divide en entre 30 y usted recoge esa plata en 30 meses esa es una forma que se conoce como un retiro acelerado es importante que quede claro que evidentemente todos los intereses y los rendimientos se le van a pagar a la persona ¿verdad? entonces esa es una forma la otra forma es que usted dice bueno yo tengo un retiro programado y yo lo que quiero de ahí es retirar lo que tengo el acumulado en el ROT en tractos entonces la operadora de acuerdo a la nueva ley le va a decir bueno yo le voy a dar el 25% de lo que usted tiene cada 9 meses entonces llega usted dice yo quiero que me den en tractos entonces la operadora tiene 60 días para pagarle el primer tracto que es el 25% entonces se lo paga ese 25% de los 60 días 9 meses después le paga el otro 25% 9 meses después del otro 25% y 9 meses después le paga el saldo en ese caso estaríamos hablando de aproximadamente 29 meses entonces son retiros acelerados de recursos ahí es importante tener claro que evidentemente cuando usted se consumió ya sean 30 meses o en el retiro esos recursos ya usted se consumió su ROT ¿verdad? esos recursos ya digamos eso lo hacemos mucho énfasis porque la invitación es a la gente a que no lo haga yo sé que hay situaciones difíciles que hay situaciones complicadas pero claramente y después de eso usted va a tener un nivel de desprotección en su pensión porque se va a quedar con la pensión del régimen básico y normalmente esas pensiones son bajitas ¿verdad? entonces eso es para el transitorio para ese transitorio y para este este tipo de rentas el otro transitorio transitorio 20 es para la gente que va del primero de enero del 2021 a febrero del 2030 ¿qué pasa ahí? ahí lo que dice la ley es decir yo adquiero el derecho del beneficio jubilatorio en marzo del 2025 entonces a mí me dicen bueno yo llego a la operadora aquí está mi certificación de pensión yo soy pensionado ¿qué opciones me ofrece? y las de siempre las que te dije antes la renta vitalicia la permanente el retiro programado el retiro acumulado a la expectativa de vida condicionada y hay un transitorio que le permite a usted lo siguiente retirar los recursos que usted tiene acumulados en el ROG en el mismo tiempo que los acumuló es decir si usted cotizó para el ROG durante tres años ¿verdad? o sea treinta y seis meses treinta y seis cotizaciones y usted se pensiona usted puede retirar o le calculamos una renta o le damos los recursos de pensión en treinta y seis meses ¿me explico? si lo hizo en cinco años son sesenta meses se los damos en sesenta meses esa es la forma o sea digamos usted retira en el mismo tiempo que acumuló eso es bueno para las personas que tienen densidades de cotización bajitas que es la densidad de cotización es el número de veces que usted cotiza por año eso es bueno para las personas que han cotizado poquito pero si usted cotizó durante veinticinco treinta años eso no hace mucho sentido ¿verdad? la gente lo puede hacer pero no hace mucho sentido porque podrían ver parecido a alguna otra renta entonces esos son los dos transitorios que efectivamente hay y hay un tercer elemento que incorporó la ley que me parece muy importante de aclarar y era un poquito con una de las preguntas que originalmente vos hacías y es que la ley introduce una pensión mínima por decirlo de esta forma ¿qué es una pensión mínima? ¿cuál es la pensión mínima que introduce la ley? es el veinte por ciento de la pensión más baja del IBM o régimen sustituto vamos a ver que ya lo vamos a decir en números ¿verdad? digamos porque ya vi que le hacen cara a uno ¿verdad? o sea ¿qué es eso? eso significa en estos momentos son aproximadamente veintisiete mil colones es decir el veinte por ciento de la pensión de IBM más baja son veintisiete mil pesos o vamos a ver en Magisterio Nacional probablemente sea un monto más alto porque las pensiones mínimas ahí son más altas y el Poder Judicial me parece que la pensión mínima anda como en cuatrocientos mil colones y en Magisterio Nacional como en doscientos mil pero digamos en IBM que es donde estamos normalmente la mayoría de los ciudadanos de este país significa que si a usted le calculan el drop y tiene poquito acumulado y el monto de la pensión del drop en cualquiera le da menor a esos veintisiete mil pesos a usted la pensión que se le otorgan son los veintisiete mil pesos ¿me explico? ese es el porcentaje y hasta cuándo se le da hasta que se le acabe el saldo acumulado que tiene en el drop entonces eso también lo introduce lo introduce la norma entonces esos son como los mecanismos que actualmente las personas las personas tienen para efectivamente retirar los recursos del régimen obligatorio de pensiones complementarias si me gustaría mencionar si me lo permitís lo siguiente ya se eliminó de manera total y tajante la posibilidad de retirar los recursos de retirar la totalidad de los recursos antes del 5 de octubre que esa es una de las discusiones que hubo las personas bajo una norma reglamentaria que era la siguiente o sea si usted tiene si en la pensión del drop le daban menos al 10% de la pensión del régimen básico ahorita le pongo números eso usted podía retirar la totalidad de los recursos es decir si usted tiene en IBM una pensión de 400.000 colones y la pensión en el drop le daba 30.000 colones o sea una pensión de 30.000 colones eso era menos que 40.000 colones que es el 10% de los 400.000 ¿verdad? entonces esa persona tenía el derecho de llevarse todo el acumulado que tiene ya esa posibilidad se elimina y lo que queda son rentas aceleradas ¿verdad? entonces yo creo que eso es importante que quede que quede bien claro porque de lo que se trata es de darle una pensión y que la gente pueda acelerar de alguna manera los retiros de los recursos ahora ¿qué pasaría por ejemplo si una persona llega y bueno pues cumple con todos los requisitos para pensionarse elige no hacer el retiro acelerado pero posteriormente digamos al año o meses después cambia de idea ¿puede hacer ese cambio o una vez que se toma la posición no esos son transitorios como lo mencionábamos anteriormente esos son transitorios el transitorio para hacer los retiros acelerados vence el primero de enero del 2021 o sea eso es antes del 31 eso es el digamos al 31 de diciembre del 2021 ¿verdad? del 2020 perdón o sea me explico o sea entonces el transitorio rige hasta el primero de enero del 2021 si usted llega el 2 de enero del 2021 a pedir una renta acelerada ya el transitorio no lo cubre es correcto pero si hay que recordar lo siguiente porque este es un tema que a veces para la gente tiene confusión pero si usted cumplió los requisitos para jubilarse antes de esa fecha es decir usted cumplió los requisitos para jubilarse en diciembre este qué sé yo el 15 de diciembre del 2020 usted cumple los requisitos esa fecha usted aunque no se pensione porque usted dice no yo tengo los requisitos ya para pensionarse porque quiero seguir trabajando más porque estoy pochotón me siento bien este este qué sé yo todo la gente o por razones más tristes verdad si me pensiono no me va a alcanzar la plata necesito salir de algunas cosas y demás este yo me voy a pensionar hasta voy a trabajar tres años más y usted llega en el 2024 en verdad ya se pensiona y llega con la certificación y dice yo me voy a pensionar ya y llega donde el popular pensiones y dice sí pero vean que yo tengo una certificación del IBM que dice que yo cumplí los requisitos en diciembre del 2020 esa persona sí tiene derecho al retiro acelerado porque cumplió el requisito antes aunque no se haya pero si ya el requisito lo cumple después ya definitivamente ya no tendría esa opción ok don Roger tenemos una pregunta que nos hacen aquí en Facebook dice para una persona pensionada y debido a la pandemia el rendimiento del ROC se puede venir a pique recomienda que la persona los saque por tractos ya que precisamente los intereses mensuales podrían venirse abajo esa es una muy buena pregunta porque don José Quirós muy buena pregunta porque normalmente hablamos de la fase de desacumulación pero también mencionamos muy someramente porque no profundizamos en ese tema que una parte importantísima del ROC son los rendimientos y las personas y los invito de verdad y las personas este como se llama pueden revisar su estado de cuenta mes a mes y ver como efectivamente los rendimientos suben y bajan en una en una en un en un momento este pandémico digamos lo que hubo fueron choque de oferta y choque de demanda o sea es decir hubo problemas en la economía los ministros también hablan raro este lo que hubo fueron problemas en la economía digamos y evidentemente los rendimientos de los fondos de pensiones bajaron verdad o sea si ustedes revisan sus estados de cuenta en marzo o inclusive en abril en algunos casos usted ve como los rendimientos de los fondos de pensiones bajan verdad en un momento determinado y por la situación de incertidumbre y por la situación de pandemia yo aquí aquí lo que hay que tener claro que los fondos de pensiones invierten a largo plazo o sea es decir usted no puede valorar una decisión de cambiarse de operadora o de variar su condición por lo que está pasando en estos momentos de pandemia o sea que es lo que quiero decir yo con esto lo que quiero decir yo con esto es que lo que la gente tiene que mantener o sea que no es una recomendación buena verdad ni adecuada que las personas voy a decirlo así que se estén cambiando de operadora en un momento determinado porque bajaron los rendimientos lo que hay que analizar es un horizonte temporal ojalá de un año y si no más para tomar esas decisiones en Costa Rica existe en Costa Rica existe lo que es la libre transferencia que se pueden pasar de una operadora a otra si una persona se pasa de una operadora a otra cuando hay pérdidas en este caso esa persona materializa porque usted llega y dice liquiden esos recursos y ya yo lo llevo pero yo con pérdidas es mejor si no lo haces lo que queda es registrada nada más la pérdida y esperamos que esta suba entonces en este caso en particular evidentemente lo conveniente es manejar esos rendimientos y verlos en un tiempo más largo un lapso es más largo y normalmente los rendimientos van a tender a subir la pregunta concreta creo que era si una persona pensionada se le recomendaría cambiar su cambiar su modalidad de retiro había que hacer los los cálculos porque si evidentemente está con un bajo de rendimiento verdad vamos a ver la superintendencia de pensiones estableció que para las rentas de 30 meses que para las rentas de 30 meses el cálculo original de salida se hace con los rendimientos de la industria de los últimos tres años verdad entonces es original en realidad en el último mes para responderle concretamente a la persona se le van a ajustar todos los rendimientos que tuvo la persona durante esos 30 meses o sea lo que quiero decir yo es que la persona va a recibir los efectos positivos o negativos que tuvo durante ese tiempo uno esperaría que eventualmente tengamos una recuperación en el corto plazo y que los rendimientos sean sean mayores para ese periodo para continuar entonces muchas gracias por responderle ahí a José Quirós este digamos en Costa Rica digamos adicionalmente al ROP y al Fondo de Capitalización Laboral que son obligatorios díganle MSL es más fácil sí es como aparece yo creo en los bancos le cuesta decir Fondo de Capitalización Laboral yo no puedo utilizar los nombres pero está bien que son obligatorios existen los fondos de pensión voluntaria verdad tal vez un poco como de los beneficios que tienen estas pensiones voluntarias sí sí muchas gracias por la pregunta este cuando hablamos de que hay un gran sector de la población que que tal vez trabaja de manera independiente y que el ROP es para las personas que cotizan o asalariados en este caso nosotros es importante bueno para todos pero evidentemente focalizado que nosotros fortalezcamos el tercer pilar de Costa Rica la pensión en Costa Rica es multipilar hablamos del primer pilar que son las pensiones básicas del segundo pilar que es el ROP y el tercer pilar son las pensiones voluntarias las pensiones voluntarias es una cotización que usted voluntariamente hace para acumular una buchaca de plata que le permita después de cinco años seis meses o cuando cumpla cincuenta y siete años retirar esos recursos y ahí sí lo puede hacer perdón cuando cumpla cincuenta y siete años se puede hacerlo de manera total explico ahí no necesariamente tienes que hacerlo ahí ¿cuáles son las ventajas? normalmente esos fondos se encuentran exentos del pago de impuestos entonces el rendimiento es atractivo y adicionalmente a eso vos podés hacer deducciones fiscales es decir funciona como una especie de escudo fiscal en donde podés deducir de lo del pago de impuestos de renta hasta un 10% y hasta cierto monto de sus recursos tanto para las personas que efectivamente tanto para las personas que son asalariadas como para los que cotizan y que trabajan de manera independiente y yo creo que es un tema en que las operadoras tenemos que trabajar muchísimo y tratar de de dárselo de educar o de tratar de capacitar más a las personas ¿por qué? porque si uno habla de la cuarta revolución industrial es decir la cuarta revolución industrial y de toda esta cuestión del 5G y si uno observa las características de la población actual ya el trabajo ya actualmente y en el futuro más el trabajo no es un lugar o sea donde ir el trabajo es una circunstancia es decir usted llegó y abrió su laptop voy a trabajar aquí entonces se siente y abre su laptop y trabaja esta pandemia ha sido un ejemplo de eso en el tema de la virtualidad entonces las personas jóvenes no tienen me parece a mí que una concepción de trabajo de ir aquí a cierto lugar entonces lo que tenemos entonces evidentemente eso es un reto para la seguridad social porque no solo trabajan independientes sino que el tema de la pensión es una historia de ahí es un enano de quien sabe cuál cuento ¿verdad? seguro los abuelos de uno pero nosotros tenemos que tratar de motivar a esa gente para que adquiera este plan de voluntarios que efectivamente puedan pensar en una cotización para su futuro y que eso les permita pues en una edad más vulnerable pues tener un beneficio de jubilatorio que le ayude a pasar ese tiempo y no es un tema solamente de edad sino como lo decía es un tema de la realidad que actualmente como sociedades este estamos viviendo y como sociedad tenemos que tratar de capturar a toda esa población joven para que pueda tener una mejor vida o calidad de vida bueno don Roger nos acercamos ya este al final del programa vio que una hora se hace súper rápido yo no sabía que hablaba tanto yo la verdad este creo que antes de finalizar este quisiera hacerle como dos preguntas que son obligaciones la primera ¿cómo se pueden usar los recursos este que administran los fondos de pensiones para reactivar la economía pero eso sí teniendo este ese resguardo ¿verdad? de de no poner en riesgo los recursos bueno esa es una muy buena pregunta y probablemente lo que quieras cumplir es la otra hora adicional este para no 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 voy a aburrir mucho no voy a aburrir los más la verdad pero lo que sí quiero decirles es que el ROG los recursos del ROG representan en estos momentos en el país aproximadamente 7.1 billones de colores es lo que nosotros tenemos en estos momentos en diferentes inversiones porque promedio el 65% probablemente 70% de esos recursos están en Hacienda pero en un país poco desarrollado en el mercado capitalista nosotros hemos discutido mucho eso y hay un tema que venimos planteando desde hace años ya yo no personal y desde Popular Funciones también que es el tema de las alianzas público-privadas y el poder fortalecer obra pública y digamos con recursos del ROG evidentemente bajo figuras de fideicomisos o bajo diferentes figuras que eventualmente como bien lo decís vos puedan resguardar el uso de los recursos y que no sean inversiones altamente riesgosas ya en otros países del mundo no es que estemos descubriendo el agua tigre que se nos acusa a nosotros ya esas cosas se hacen donde los fondos de pensiones tienen inversiones en diferentes instrumentos que financian obra pública y demás y eso puede generar una reactivación económica claro que en este país es un tema complicado de discutir ahora hablamos ya ahora está tomando más fuerza el tema de las alianzas público-privadas porque antes hablar de concesión de obra pública era satánico digamos eso era pecado tal vez por lo que pasó pero son temas que tenemos que retomar y esos recursos pueden generar reactivación económica hay temas que han hablado algunos economistas donde algunos activos del estado digamos a partir de redefiniciones legales podrían constituirse en capitales accionarios y con los recursos que nosotros o los bonos que tenemos invertidos en hacienda podríamos las operadoras de pensiones adquirir o comprar digamos esas acciones y que sean ellas mismas las que puedan generar esos 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 activos puedan administrar esos activos del estado evidentemente eso tiene todo un tema tiene un trasfondo es complicado de hacer pero estamos en momentos complicados entonces tenemos que ver cómo tomamos decisiones que nos ayuden a resolver los problemas económicos eso podría paliar un poquito el déficit y evidentemente generar rentabilidad al fondo de pensiones hay otras ideas que se han planteado por economistas por ejemplo la constitución de fideicomisos de tal forma que puedan contribuir a financiar qué sé yo casas digamos o los créditos de algunas personas en donde esos fideicomisos necesitan participaciones y luego no los podamos comprar es decir hay opciones que se han planteado hay por lo menos menciones tres yo creo que son temas que están en la palestra de discusión nacional que son temas que vamos a tener que profundizar en más pero que son recursos que tenemos que utilizar para efectivamente reactivar la economía en resguardo siempre del pago de una pensión y de lograr una rentabilidad y para finalizar este bueno a mí se me olvidó hacerle la presentación hoy no está don Oscar normalmente don Oscar me recuerda que tengo que presentar a la persona mucho gusto Roger Porras para servirle su placer pero don Roger este bueno como él mismo se presentó es gerente general de Popular Pensiones entonces que para finalizar así con broche de oro este la última pregunta debería ser bueno usted representa Popular Pensiones este ¿por qué? ¿por qué escoger Popular Pensiones este como la operadora? ¿cuál es? Sí entonces sí siento que vamos a terminar a las 10 hoy de verdad no en realidad agradecerle agradecerle la invitación digamos la verdad es que pocas veces uno digamos hace una entrevista muy digamos muy llevadera digamos esperamos haber aclarado bien a la gente Popular Pensiones es la operadora más grande del país nosotros tenemos casi el 40% del mercado eso es una muestra de solidez en términos de la administración de los recursos y y y de los fondos que nosotros administramos este somos líderes en los diferentes fondos en el DOP en los fondos voluntarios entonces yo creo que por ahí hay un tema de confianza y de seguridad que las personas pueden tener tenemos una administración de los portafolios de inversión más diversificada que el resto o que el resto de nuestros colegas en el sentido de que tenemos una participación importante en mercados internacionales lo que genera una diversificación importante de los recursos en términos donde hay niveles de riesgos asociados a las dimensiones que hay al interno no quiere decir que estemos exentos ni nada de eso pero evidentemente nos preocupamos por esa administración este de los recursos digamos asociados a la diversificación de los riesgos en el último año hemos tenido los mejores rendimientos si calculamos el rendimiento interanual los mejores rendimientos de la industria digamos en este caso entonces yo creo que son elementos importantes nos preocupamos por atender a la gente de la mejor manera posible y darle el servicio que las personas requieran entonces yo creo que esos son elementos para los cuales se puede valorar popular pensiones y agradezco el espacio para hacer todo este comercial claro esa era para cerrar con brecha de horas creo que si es importante retomar una de las ideas que bueno pues usted planteaba al inicio que tal vez las personas jóvenes no tendemos como a preocuparnos a edades tempranas sobre la pensión ¿verdad? sobre tener tal vez como esa seguridad o esa certeza cuando llegamos a la etapa avanzada entonces si quisiera como para concluir recalcar ese mensaje que usted nos daba pues a las personas con las que el comparto o incluso las que vienen atrás las que están un poco más adelante preocuparnos por el tema de pensión y por esa seguridad hay muchas ideas sí eso es importantísimo cuando es el momento a mí me preguntaban una vez en una charla que di que cuando es el momento de preocupar de comenzar a pensar en la pensión y el momento de comenzar a pensar en la pensión es desde desde que comenzas a trabajar ¿verdad? o sea ¿por qué? porque es un y cuesta es un tema mental porque nosotros somos muy cortoclasistas y somos resultadistas al final de cuentas y es lógico y vos comenzás a trabajar te viniste de allá de Pérez Celodón a San José entonces ya querés como tu casa o tu carro o hacerte tus cosas pagar la universidad en esos casos en otras condiciones es pues mantenerlos chiquitos mantener la familia este todos esos temas este son temas que te aprenden pero si uno puede preocuparse de construir un plan que ha sido voluntario de cotizar para la pensión desde joven este yo creo que eso te va a ayudar mucho en la vejez yo tengo una hija de 3 años yo sé lo que pueden estar diciendo usted comenzó tarde papito ¿verdad? es cierto pero tengo una hijita de 3 años y yo le tengo gracias a Dios a mi hija un plan voluntario usted le puede abrir un plan voluntario a su hija si esa niña puede y a los 23 años espero yo que ella trabaje por pedir algo verle algún salario de hecho si usted le logra mantener una cuota mensual durante determinado tiempo y esa persona después puede seguir con esa cuota mensual o incrementarla es un tema que le va a ayudar para la vejez entonces yo creo que las personas jóvenes es un buen momento igual digo también me decía una persona de 50 años que estaba en ese momento pero entonces no es tarde nunca es tarde tampoco ¿verdad? o sea siempre siempre es importante pero sí es muy valioso que las personas jóvenes desde ese primer momento puedan llegar y comenzar a construir su futuro para una vejez mejor bueno pues hemos llegado al final de este décimo programa muchísimas gracias don Roger es igual seguiremos recibiendo preguntas de la gente para ver si lo invitamos una segunda vez con mucho gusto si no me las mandan yo con mucho gusto podemos responderlas y se las mandamos a ustedes también bueno esa es otra opción entonces para que todos nuestros pirnautas ahí tengan la posibilidad reiterarles el agradecimiento y bueno muchas gracias 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 gracias